Buscando entre mis cosas viejas encontré un viejo baúl de mi niñez En este se encontraba una carta que decía Hijo mío no te olvides de aquel que lo dio todo por ti Dejando allí su gloria y honor Y vino a morir Llevando en su cuerpo marcas de nuestra traición Buscando más adentro pude encontrar Una vieja biblia en que solía meditar Y recordé la historia cuando el pueblo se apartó Dejando sus creencias y a su poderoso Dios Y fue allí que entendí Que aunque yo me aleje Él no se olvida de mí Y por eso me presento ante ti Hoy admito el error que cometí Me alejé y pegué Por las calles de ese mundo yo vagué Pues de ti me olvidé Perdóname Conozco el camino y regreso yo Sabiendo que en ti encuentro salvación He luchado y en vano he buscado compasión Viviendo de mi tiempo sin ninguna solución Y fue así que entendí Que aunque yo me aleje Él no se olvida de mí Y por eso me presento ante ti Hoy admito el error que cometí Me alejé y pegué Por las calles de ese mundo yo vagué Y de ti me olvidé Tan grande es el amor que tú me puedes dar Tan corto es el camino para llegar a tu hogar Y por eso me presento ante ti Hoy admito el error que cometí Me alejé y pegué Me alejé y pegué Por las calles de ese mundo yo vagué Pues de ti me olvidé Pues de ti me olvidé Perdóname ¡Gracias!